Como siempre es muy emotivo estar en el recinto y escuchar y sentir el afecto, el acompañamiento y el respeto de todos los legisladores. Nos llena el alma, es una caricia el alma para todos nosotros y para nuestros compañeros, porque como siempre decimos, nosotros somos el reflejo de nuestros compañeros y trabajamos por el conjunto, por todos ellos. Así que esta modificación de ley que busca equiparar la igualdad entre todos los veteranos de guerra, entre militares y soldados es algo que era necesario a 40 años y como siempre decimos que Malvinas une. Así que bueno, justamente estamos en esa línea de trabajo. Reconocer nuevamente y agradecer el acompañamiento del gobierno provincial, tanto el ejecutivo como el legislativo, que nos hemos transformado en una provincia pionera en la temática Malvinas y en la temática del veterano de guerra. Realmente es un orgullo para nosotros lo que hacemos, el acompañamiento y representar nuestra provincia como lo estamos haciendo. Y el libro, bueno, es un anhelo, un objetivo hace tantos años. Entendemos que también cumple con la expectativa esta de tratar de difundir y divulgar un poquito más en profundidad lo que significa la causa Malvinas, con componentes de los derechos históricos, geográficos y jurídicos, con el posicionamiento y la lucha de los veteranos de guerra de estos últimos 40 años. Y fundamentalmente lo que tiene el libro también son reseñas de los veteranos de guerra que recibimos aquí en Río Negro para que no se pierda nuestra historia, para que esta página de la historia argentina, donde somos actores vivos, pueda quedar resguardada en un material como el libro. Gracias. 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 Gracias.